Nos situamos ahora en continente latinoamericano, más precisamente en México, donde se están llevando adelante unas investigaciones en relación a desapariciones de jóvenes, de jóvenes estudiantes, y estarían involucrados en esta trama miembros del ejército de ese país. Las fuerzas de seguridad fueron cómplices del secuestro de 43 estudiantes en el año 2014 y ocultaron documentos que mostraban a dónde fueron llevados algunos de ellos, según un nuevo informe de un panel independiente de expertos internacionales. El grupo interdisciplinario de expertos independientes, encargado de investigar el caso, dijo que el ejército, la marina, la policía y los organismos de inteligencia sabían minuto a minuto dónde estaban los estudiantes. El ejército dijo que no tenía comentarios. La marina no respondió a una solicitud tampoco para brindar información al respecto. Los 43 jóvenes formaban parte de un grupo más grande de estudiantes del Colegio Rural Maestros de Ayotzinapa, que fue atacado en la ciudad de Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre del 2014. Algunos de ese grupo murieron en el lugar o escaparon. Los restos de sólo 3 de los 43 han sido identificados formalmente.